Gerard Campaña-Li, ¿por qué entraste al mundo del tenis? Porque a mis hermanas les gustaba mucho y me puse celoso y quería jugar yo también, así que por pasión y porque me gusta el juego. ¿Recuerdas el primer partido de tenis que viste por televisión y cómo lo viviste? Sí, Ferrer Federer en Roland Garros, partidazo. ¿Ves tenis después de competir? Siempre, a todas horas. ¿Cuál es hasta ahora el mejor momento de tu carrera? No sé, este año a lo mejor algún challenger o alguna buena victoria que he hecho. ¿Y tu peor momento? ¿Este año o de mi carrera? ¿El mejor viaje que te ha permitido el tenis? ¿El de este año o de...? No, no, de tu carrera general. Ah, ¿de mi carrera? A lo mejor algún esguince, tobillo. Como decía, ¿cuál es el mejor viaje que te ha permitido el tenis? Japón o Corea. ¿A qué tenista, jugador o jugadora, invitarías a tu casa para cenar y charlar y pasar un rato? Eh... 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 Swartzman. ¿Cuáles son tus hobbies? Eh... El billar y... El parchís. ¿Sientes nervios o motivación cuando tienes amigos y familiares en la pista animándote? Ambos. ¿Cuál es el mejor escenario en el que has jugado? Mejor escenario... Eh... En Mérida, un grado A, junior. ¿Un sueño que ya hayas cumplido? Eh... Dedicarme al tenis profesional. ¿Un sueño que te quede por cumplir? Llegar al top 100. ¿Si no hubieras sido tenista, qué hubiera sido Gerard Campaña Lee? Eh... No sé, árbitro de silla. ¿Playa o montaña? Eh... Montaña. ¿Feliz o series? Series. ¿Playstation o Xbox? Ninguna de las dos. ¿Salado o dulce? Eh... Dulce. ¿Cine o sofá? Sofá. ¿Tortilla de patata con cebolla o sin cebolla? Eh... Sin cebolla. ¿Red social favorita? Eh... Instagram. ¿Juego de mesa preferido? Eh... El ajedrez. Y ahora vamos a hacer el jugador perfecto. ¿El servicio? Servicio Kirios. ¿La derecha? Eh... Alcaraz. ¿El revés? Eh... Es... Esbrez. ¿Al resto? Chokovic. ¿En la volea? Eh... La volea... No sé, la verdad. Algún americano. ¿Y el jugador más rápido del circuito, el que tenga más piernas? Eh... Minaur. ¿Te ha puesto para que pase? No sé. ¿Por qué? Bueno... Lo más rápido.